Tenemos un encuentro internacional, todos los defensores del pueblo de habla hispana incluido España, todo Centroamérica, la República Argentina vamos a dialogar sobre un tema que hemos propuesto desde la Defensoría que es la falta de designación del defensor del pueblo de la nación hace 11 años que en la Argentina no se designa en la nación un defensor del pueblo de la nación argentina puesto que cada vez, y es urgente la designación, es necesario porque cada vez que nosotros tenemos que ir, digo nosotros un defensor del Tucumán tenemos que ir contra un organismo de la nación, no tenemos legitimidad procesal yo puedo actuar dentro de la provincia de Tucumán, afuera no y hay una carencia y hay una necesidad urgente de la designación así que, sobre todo, se puede acercar dentro de la ciencia que es una creación de la creación Gracias.